Un gran día para todos, estamos en el Tunal, en el Transmicable y vamos a subir para conocer esta hermosa ciudad de Bogotá. Gracias a Dios porque podemos levantarnos como el ejército de Dios con nuestras armas poderosas que es la oración. Y queremos comenzar desde aquí dándole gracias a Dios por esta hermosa ciudad que Dios nos ha regalado. Y la palabra del Señor dice en Efesios 6, 18, oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Orar en el espíritu es tocar el corazón de Dios, es estar dispuestos a movernos en su presencia y en su gracia. Dice la palabra de Dios que cuando oramos en lenguas, oramos sobrenaturalmente un idioma que solo Dios y nosotros entendemos. Eso es orar en el espíritu. Por eso quiero invitarlo para que usted, guerrero y guerrera, se levanten como poderosos guerreros del ejército de Dios en esta nación y le demos gracias al Señor desde aquí y por todas las naciones de la tierra. Y Señor, oramos en esta hora, desde este lugar y bendecimos esta estación, Señor, detrás mi cable. Y bendecimos a todos los pobladores de este sitio, declaramos protección, cobertura, la sangre de Cristo protegiendo, Señor, Ciudad Bolívar, declarando tu presencia y tu soberanía, Señor. Gracias porque tú nos invitas a orar en todo tiempo y este es un buen momento para orar en el espíritu. Yo te pido, espíritu de Dios, que tú impartas a cada vida y a cada corazón el poder hablar en lenguas, espíritu de Dios, que tú traigas revelación para cada persona que nos está viendo, que los niños, que los jóvenes, que los viejos en este tiempo, como dice tu palabra en Joel 2.28, derrames de tu espíritu sobre toda carne, Señor, sobre los hijos y las hijas, sobre los siervos y las siervas, que los ancianos soñemos y los jóvenes tengan visiones. Declaramos desde este lugar un avivamiento poderoso, Señor, para que tu gloria sea derramada, Señor, sobre Colombia, Señor, sobre Bogotá, Padre Eterno. Y también oramos por las naciones de la tierra, bendiciendo cada ciudad, cada país, cada familia que nos está viendo, declarando la unción del Santo Espíritu sobre tu vida, para que venga un nuevo tiempo de la presencia y de la soberanía del Espíritu Santo de Dios, que te revele y te traiga nuevas dimensiones para ti y para tu familia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás cada día. Bendecimos este lugar. Bendigo tu vida, tu familia y todo lo que Dios te ha dado, declarando la soberanía del gran Yo Soy, del Todo Poderoso. Un abrazo.